Recuperar los espacios públicos, iluminar los espacios públicos, que haya más seguridad, lo que quiere la comunidad. Yo estoy muy ligado a los clubes deportivos, a los centros de madres, entonces esas personas hacen de que yo tenga ese consejo que me dan los vecinos para llevarlo a un alto grado. Soy vecino de la Villa Universidad Católica, dirigente social de la Villa por más de 20 años y quiero en esta oportunidad destacar a nuestro vecino, profesor de Educación Física, hombre que está vinculado al deporte. Es importante que los profesores descubran que son agentes, agentes de desarrollo cultural, desarrollo social, comunitario. La importancia de Gino es su amor por el deporte, por la función deportiva y que pueda él generar más espacios, más campos, más recursos, más elementos para hacer deporte. Los que administran el territorio tienen que estar involucrados directamente con las comunas. O sea, no sacamos nada que haya una persona de otra comuna que esté hablando de lo que necesita esta comuna. Yo vivo aquí, trabajo en otra comuna, sé lo que necesitan esas comunas, entonces yo me siento responsable del sentir de la comunidad. Yo, María Eugenia Sangüesa, voto por Gino Vendaño. Yo 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 voto por Gino Vendaño.